Hola, mi nombre es María Fernanda Torres, terapeuta ocupacional de Cozán Recoleta. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una serie de ejercicios básicos, los cuales nos permitan poder realizar en nuestros hogares debido a la contingencia. Ya, te van a mostrar tres fases. Primero, con un calentamiento, lo cual nos va a facilitar para ir calentando el cuerpo y evitar cualquier tipo de contractura para los ejercicios que vienen más adelante. La fase dos van a ser algunos ejercicios básicos. Uno va a ser la plancha, en lo cual nos va a tener variaciones. Y la fase tres va a ser, para ir finalizando, una elongación, lo cual nos va a permitir evitar contractura, tirones y poder finalizar nuestra rotina. Bueno, fase uno. Vamos a partir con el calentamiento. Recuerden que cada ejercicio son 15 repeticiones de cuatro series. Ya vamos a partir con el primero, que es apertura de brazos y piernas. Bueno, este sería el primer ejercicio. Recuerden, son cuatro series de 15 repeticiones. Ahora vamos a hacer el ejercicio que es conocido como el Skipping. Ya, aquí podemos poner menos complejidad a máxima complejidad. Ya. Cuando hablamos de baja complejidad, marcamos el paso de un braseo suave. Si queremos aumentar la complejidad, aumentamos el braseo y levantamos nuestras rodillas lo más alto posible. Bueno, estos serían los dos ejercicios para empezar con nuestro calentamiento. Fase dos. Vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a realizar la plancha. La idea es que pueden realizar también las cuatro series, pero ahora se pueden realizar 15 segundos y si tú crees que puedes aumentarlo a 20 segundos. Vamos a hacer dos variaciones. Entonces, primero realizamos la plancha contando 15 o 20, como ustedes lo prefieran. Esa sería la primera. La segunda variación se les muerde enseguida, pero es muy importante tener presente que hay que tener el cuerpo lo más alineado posible. Los brazos a la altura de los hombros y cabeza mirándose al frente. Ahora vamos por la segunda variación. Bueno, esas serían las variaciones de la plancha. Pase tres. Para finalizar esta rutina saludable, vamos a realizar alguna especie de elongación, ya que después del calentamiento y ejercicio finalizamos, bien importante es girar para que nuestros músculos no se vayan contracturados, ya. Vamos a partir con la mano derecha, ir hasta el sentido contrario y ayudo con mi brazo izquierdo y presiono hacia mi cuerpo. Mantengo 10 segundos. Luego cambio. Lo mismo con mi otro brazo. Ayudo con mi brazo derecho y empujo hacia mi cuerpo. Luego, abro mis piernas a la altura de mis caderas y con mis dos brazos bajo hacia mi pierna derecha. Trato de llegar lo más abajo posible, si no puedes, no empujo. Luego voy al centro. Bajando lo que más puedo. Cambio mi pierna izquierda. Y para finalizar, terminamos levantando nuestro brazo. Ahí. Y ayudo con el contrario, con mi codo, dar lo que más pueda hacia atrás. Realizo lo mismo con mi otro brazo. Ayudo con el contrario. Bueno, y eso serían los ejercicios por el día de hoy. Adelante, nos voy a ir buscando la cocina saludable para que se pueda ver el tiempo. Que estén muy bien. Adiós.